Ok, en esta ocasión tengo un auto con un problemita y básicamente lo que pasó aquí es que se quebró la varilla para revisar el nivel del aceite, el dipstick o la varilla para revisar el nivel de aceite del motor, por alguna razón que desconozco se quebró, aquí está la agarradera, entonces la otra parte de la varilla se quedó justamente ahí en el tubo y pues básicamente aquí lo primero que se me ocurrió para sacar primero la varilla que es lo más importante y es lo único difícil que vamos a hacer aquí y básicamente lo que hice fue utilizar ese palito de madera que está ahí y ponerle en la punta un poco de super pegamento, ese tipo de pegamento en este caso en gel para que tuviera consistencia y pues en este punto vamos a ver si pegó y si puedo sacarla con este método que como lo menciono es lo primero que se me ocurrió como se puede ver si estaba funcionando pero llegó un punto en el que se atoró, si salió un poco pero se atoró, no tuvo la suficiente fuerza el pegamento, entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner un pegamento más duro y voy a hacer lo mismo ya que vi que la fórmula si funcionó, en este caso le voy a poner epoxi en vez de ponerle ese tipo de pegamento le voy a poner epoxi un poquito aquí en la punta lo voy a poner, lo voy a dejar descansando ahí justo en medio y vamos a ver si ahora si funciona en el segundo intento en este caso voy a utilizar epoxi, el que tiene dos partes, supuestamente seca en 5 minutos, lo voy a dejar unos 10-15 minutos y vamos a ver si funciona y bien después de esperar como 20 minutos voy a intentar a ver si ahora si sale como se puede ver ahora si tuvimos éxito con el epoxi se pudo, la verdad es que pegó bastante bien como se puede ver, el super pegamento no sirvió pero el epoxi si funcionó ahí está, justamente ahí lo pegué y funcionó bastante bien en este caso el epoxi cumplió lo que prometía dice que pegaba en 5 minutos y si pegó básicamente esta varilla ya la voy a descartar para este auto creo que no es buena idea pegarla para que se vuelva a quedar ahí, creo que no es buena idea, por más bueno que sea el pegamento no me parece la mejor idea entonces voy a conseguir una varilla nueva, básicamente la voy a cambiar y va a ser todo lo que voy a hacer en este caso en este caso este no me funcionó, la verdad es un pegamento muy sencillo, muy básico que no tiene mucha fuerza, en este caso el epoxi fue el que me funcionó, el que me sacó del problema rápidamente nomás se revuelve un poco de cada una de las partes y ya se puede utilizar y bien finalmente ya conseguí la varilla nueva, en este caso esta varilla me costó un poco menos de 10 dólares este tipo de varilla se puede conseguir fácilmente, ya sea en las tiendas de autopartes, en el concesionario, incluso en internet, sitios como ebay o amazon las venden y como lo menciono, ni siquiera fue cara, en este caso costó menos de 10 dólares como se puede ver es exactamente igual a la otra y bien pues como se puede ver la varilla ya quedó operativa y pues nada más, aquí ya quedó todo listo, gracias por haber visto el video los invito a que sigan aquí en el canal y hasta la próxima Gracias por ver el video